Nosotros, el llamamiento que hacemos a esta huelga de consumo eléctrico, a este apagón de una hora a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, el próximo miércoles 17 de diciembre, le pedimos a los usuarios que se sumen y que llamen a la movilización social ese día. Vamos a poner en marcha una campaña en las redes sociales con la etiqueta Apagón 17D, una campaña a la que ya se están sumando personalidades relevantes del mundo de la cultura en nuestro país y en la que están grabando vídeos, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a participar en este apagón como medida de protestar. Es una gran manifestación que vamos a hacer, que queremos hacer en las casas de los ciudadanos y que queremos con ella expresarles al Gobierno y a los distintos partidos políticos que hay que cambiar las formas de actuar en un sector esencial para los consumidores, clave en nuestra economía y en el que la situación que se produce a una familia cuando se le corta la luz en invierno puede ser de serio peligro para su salud, incluso con lo cual no se puede seguir tolerando esa fórmula que elige el Gobierno y que ha elegido Gobierno tras Gobierno. Es decir, que el sector haga lo que quiera con los precios, haga lo que quiera con la regulación del sector porque todo se regula como piden las empresas. Hemos puesto en marcha una página web, facua.org.apagón17d. En esa página vamos a ir difundiendo los vídeos que personajes del mundo del cine, la televisión, humoristas, periodistas nos están empezando a enviar, haciendo ese llamamiento y viralizando en las redes sociales la petición de sumarse al apagón. Igualmente en él vamos a dar una serie de herramientas a los consumidores. En breve pondremos en marcha un avatar para utilizarlo en las redes sociales, información sobre cómo elaborar los vídeos y cómo ir moviendo este mensaje que esperamos que sea un éxito, la convocatoria de manifestación de llamamiento ciudadano al apagón, a la huelga de consumo eléctrico y en la que vamos a incidir mucho en una serie de mensajes, una serie de reivindicaciones claves que son una regulación de tarifas sobre la base del coste real de la energía, la prohibición de los cortes de suministro a las familias por impago en invierno, la prohibición de las puertas giratorias, una auditoría histórica sobre el déficit de tarifas y sobre cómo se han aprobado las tarifas en los últimos años en este sector y, por supuesto, la intervención ante los fraudes masivos con los que las eléctricas están convenciendo a cientos de miles de familias de que se pasen a las tarifas de mercado libre con descuentos engañosos y falsas tarifas planas, con fórmulas totalmente fraudulentas en las que, para colmo de males, si ya estamos pagando mucho por la electricidad, acabamos pagando aún más si firmamos esos contratos de ofertas del mercado libre eléctrico. Nosotros hemos analizado lo que ha venido ocurriendo en España en los últimos diez años y hemos constatado que ha habido un incremento en la factura del usuario medio español del 72%, una subida que nos parece absolutamente brutal y más aún teniendo en cuenta que ahora, durante la crisis económica, el Gobierno debería valorar que un país que está entre los líderes en pobreza energética en Europa debería precisamente tener una protección para las familias, para los consumidores, especialmente para aquellos que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, en lugar de dejar que las eléctricas sigan aplicando los precios que quieren, cortando la luz en invierno a familias que no tienen para pagarla, lo que nos parece una crueldad absoluta, y un Gobierno que además ha fijado una fórmula tarifaria en la que el consumidor va a oscuras, no conoce el precio que va a pagar hasta que no recibe la factura, fórmula que vulnera claramente la legislación, tanto española como europea, y que así lo pone de manifiesto incluso una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.